Me siento tan incómodo el día de hoy. Tu vestido de blanco, así como... Me siento como pajecillo de la iglesia, del pueblo. Tienes que verte esa túnica blanca. Yo nunca fui pajecillo. ¿Tú sí, baby? ¿Algún te fuiste? ¿Cómo se llaman los que le ayudan al sacerdote? ¿Pajecillo? Acólito. Ay, como que acólito, que nombre tan feo. Es monaguillo. Sí, sí, monaguillo. Yo nunca fui monaguillo. Es mi trauma, yo creo. Nunca fui monaguillo. A mí las iglesias me dan miedo. De verdad. ¿Por qué? Los santos, no es la iglesia en sí, es el santo. Porque hay un santo del tamaño normal, sin ar... Y luego te ven fijamente, así. Te ven como cara de apachinga. Si no te portas bien, te voy a arrancar las orejas. Sí, a mí me dan la cosa. Pero tú te portas bien todo el tiempo. Sí, pero igual. Es que el trauma de los santos... Yo nunca he entendido por qué la gente tiene que adorar un santo donde puedes adorar y tener fe y ver algo. Por qué tienes que sentirte hacia una imagen para... Ah, tienes que sentirme bien. Y mi abuela, eso es otro tema. Pero yo cuando estaba niño, mi abuela tenía una virgen muy grande, así una virgen de esas de... De... De barro. Y no sé qué andaba... No sé qué pasó. No sé qué hice. Que se cayó la ching... La virgen. Híjole. Se me quebró unos pies. No. Y era del tamaño enorme. Era grande. Se me quebró unos pies. Y no me... Allí no tenía miedo que la virgen. Allí le tenía miedo a mi abuela como eran unos chingazos. Y pues sí, así fue. Y muchacho, hijo de la pucha. Mira, bien religiosa la abuela, pero me trataba con malas palabras la señora. ¿Y qué pasó con la virgen? La pegaste, ¿no? Pues yo me fui y no volví a esa casa por mucho tiempo. No, la pegó. Pegó la virgen. Pegó esa virgen. La pegó completita, no sé ni cómo. La pegó. Y luego me acuerdo que era un color verde. Un color verde como pistache. Un color verde raro. Y luego después al poco tiempo fue una... Y la miraba y me espantaba. Dije, hijo, es que me va a caer otra vez. Y a mí me dio mucho miedo, ¿no? Y ya sabes que el buen católico se te quebra un santo. Quebras a un santo. Bueno, pues es como que tu camino directo al infierno. Tu paso así directo. Porque le quebraste el santo. Y muchacho, te vas muchacho del demonio. Te vas a ir al infierno. Bueno, y eso me traumó, yo creo. Después, ¿cabes que miraba a la virgen a esa esquinita? Bueno, yo le daba la vuelta. Y de ahí me salió mi... El trauma. El trauma, yo creo. Y luego después regresé otra vez y ya la virgen no era verde. Ya después la virgen era con negra. Negra, completamente. Como que agarró el spray y la pintó de negro. Y de noche, como que los ojos brillaban, era una pintura brillecita. Y cuando iba pasando por esa esquinita, yo seguía con el trauma de que te vas a ir al infierno porque me quebraste el santo. Y yo creo que de ahí viene mi trauma. Y ahora, yo trato de controlarlo, pero es que es imposible. Cuando ya tienes un trauma de niño, es imposible de arreglarlo. Tal vez necesito ser un psicólogo. ¿Sí, psicólogo? No, no es algo que me esté prohibiendo vivir, baby. No es algo que me esté deteniendo mi vida tampoco. Pero ahora cada vez que voy a ver así a una iglesia y luego ves al santo así que está como con la cabeza a la diadita y luego la mirada fija. Y te mueves a la derecha y sientes que te sigue con la mirada. A la derecha y lo sientes que te sigue con la mirada. No sé si sea solo yo o es de que sí te ven con la mirada. Así los ojos así. Por eso no puedes tener Cristo en la casa. Yo no puedo tener Cristo en la casa, ¿no? No, no. Eso... No, simplemente no... No. No soy de tener Cristo en la casa. ¿Tenemos una virgen en la casa? ¿Sí? ¿Dónde? La tengo rico. Ah, la que te trajo este chico de Venezuela. Exacto. Ah, pero está tan curiosita y no parece ni una virgen. Es como que echa mano. ¿La virgen de qué dijo? ¿De las Mercedes? Una virgen de Venezuela. No recuerdo cuál es el nombre. De las margaritas. No recuerdo. Él es de Maracaibo. Sí. Y es una virgen. Pero está como hecha con, no sé, un material a mano pegadita en un cuadro negro. Se ve bonito. Se ve un arte, ¿no? No... Lo vemos como arte, más que nada. Yo no lo veo como una... O sea, yo lo veo a primera vista. Yo no veo una figura de una virgen. Te platico la historia que pasó con nosotros desde que mi padre se enfermó. Mi padre se enfermó a los 32 años y le dio un embolio. Y desde ese entonces, la promesa fue desde que mi padre se enfermó de que durante todo el resto de su vida, a una virgen de Guadalupe, de cerámica, una virgen de Guadalupe totalmente negra. O sea, negra. O negra también. Morena, morena. Grande. O sea, no. Está como de unos... Un pie, un pie y medio. Este siempre la mantenía en el Saguán. En el Saguán. Que de palabra. Y compraban paquetes, y paquetes, y cajas, y cajas de veladoras. Estamos hablando de cajas al mayoreo. Y todos los días tienen una vela. Día y noche. Día y noche. Día y noche. Luis, pero con siete querías, ¿no tenían miedo que la casa se les encendiera? No. No, la casa es... La casa es de... Sí, pero pinches, chiquillos corren, toman una vela. No, la tomamos varias veces, la vela. O sea, una repisa. Había la virgen pegada en la pared. Y una repisa, donde se ponía la vela. Día y noche. Esa virgen, no se equivoco, tenía una vela. Y se cavaban las velas. Las veladoras. Las veladoras. Oh, se iba a cavar el mundo. Las veladoras. Ahí traje unas cajas de veladoras. Venía un distribuidor. No, güey. Que le traía comida para... ¿Las velas? Los animales a mi padre. Y parte del paquete eran cajas de veladoras. Teníamos un tipo de... ¿Cuántas velas se quemaron en toda esa vida? No sé. ¿Todavía siguen la misma? No. Se modernizaron. Déjame decir qué es lo que pasó. Abre una vela eléctrica. No. A lo que hizo, le pusieron un foquito. ¿Quién fue la idea? Yo pienso que de mi madre. Ay, la fregueta con las velas. Trae tú un foco. Y lo que hacían es que venían en vasos. Es un foco en forma de vela. No, no, no. No, no. Cuando las veladoras. Entonces venían en forma de vaso. Se les quitaba la cera que quedaba. Y usaban el vaso. Y usaban el vaso. Mira una virgen que tenemos, estamos hablando de años y años de tradiciones. Y va el zapato. Y lo veo como en cámara lenta. Y le pega a la virgen. Y la saca de donde estaba atorada en la pared. Y la veo lentamente que va cayendo al suelo. Dije, esto es el fin del mundo, gente. Y cae en el piso y se parte en dos pedazos. No más en dos, menos más. En dos pedazos. La mía se parte como en veinte. No, pedazos y otros pedacitos ahí. Y mi madre se entera y dice, ay, los va a matar su padre. Ah, creí que tu mamá era la que se iba a molestar. No, mi padre. Porque la mamá era religiosa. Sí, sí, pero mi padre fue de la promesa. Y le digo, mi hermano, ¿y ahora qué? Te mueres tú, me muero yo. ¿No? Nos morimos los dos. Nos morimos los dos. Y piénsale, y piénsale, ¿cómo le hacemos? Oye, oye, tráete el pegamento. El tenía unos catorce años. El tenía como unos once, diez años. Y pégala. Y deténle fuerte. Y trae todas las partes. Y la pegaron. La pegamos, pero quedó, o sea, como que estuviera cortada en dos. Se le vio la cortada enorme. No había pintura o algo. No, espérate. ¿Y cómo le hacemos si ya tenemos tinta? Tráete la pintura de los zapatos. La pintura de los zapatos. Entonces, porque la línea de pegamento se le veía. No, pues estábamos con, porque usábamos zapatos negros, pero era la escuela. Y eran de esas esponjitas. Sí, sí, sí. Y la pintamos completamente toda. Era negra igual. Era negra, pintamos negra. Y la secamos lo mejor que pudimos. Y mi padre estaba negra a casa. Y ponla. Y nadie diga una palabra. ¿Estaba a la altura de los ojos o más alto? No, estaba más alta. ¿Y? ¿Qué le diría? Pues llega mi padre. Mi madre no dice nada. Nosotros por supuesto no decimos nada. Un día, una semana, un mes, un año, dos años, una década. Y todavía no se da cuenta el señor. No, no se da cuenta. No, no se da cuenta. No, me parece que sí un día hay una conversación de escena. Digo, papá, ¿sabes que tenemos un secreto que confesarte? Eso fue bueno y me había fijado. Hola muchachos. ¿Qué dice la vida? Estoy afuera del salón de Alisher. Ya saben, mi amigo el ruso le da me corta el cabello todo el tiempo. Tengo mi cita a las 3 y media de la tardí. Y ahorita son las 3.15. Llegué 15 minutos antes. Nada más que me quedo aquí afuera porque yo lo conozco muy bien. A mí nunca me ha dicho nada, pero me ha comentado de otros clientes. Él solo trabaja por cita. No trabaja de que, ah, llega cualquier persona y le corta el pelo. O sea, no. Su negocio es de solo trabaja por cita, ¿sabes? Tienes que hacer tu cita para que te corte el cabello. Entonces, siempre le gusta tomarse todo el tiempo que necesite con el cliente que está en turno. No que llegue el próximo y se siente ahí en la silla a esperar que termine. Y por eso, o sea, yo no voy a llegar a meterme 15 minutos antes a estar ahí mirando a ver qué hace. No, si yo ya sé cómo funciona. Jejeje. Y yo como cliente, yo creo que, nosotros como clientes, yo creo que apreciamos eso, ¿no? Porque luego cuando vas a una peluquería y luego estás cortándote el cabello o haciéndote algo. Y llega el siguiente cliente y está ahí sentado en el celular que se ve desesperado. Como que le pones presión al estilista y le pones presión al cliente que está en turno. Y dice, a eso no me gusta. Me gusta de esta forma. Así que aquí estoy, muchachos, con el auto encendido y el aire a todo lo que da porque está calentito. Bien calentito. Así de que en un ratito me van a ver totalmente diferente porque, híjole, ni les quiero mostrar este cabello que tengo. ¡HORROROSO! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién durmió en la cama? Cierra la puerta, por favor. ¿Quién durmió en la cama, ah? ¿Quién durmió en la cama, ah? Oye, así nada. Traigo hambre. Yo también. Mucha hambre. Mira, me corté el cabello el día de hoy. ¡Vénganse, muchachos! Si quieren. ¿Qué pasó? Ya vi. Ya vi. Ay, acá vamos a llegar acá y vamos a buscar qué comer en la calle. Y no encontramos nada. Está fresco. Siempre que llegamos teníamos que checar a cuántas temperaturas está en la casa. ¡Está fresco! Ok. Ay, Luis, tú eres tan... Y tú eres tan... Tú me subes a los nervios. Y tú me lo subes a mí. Ok. Pues miren, muchachos. Yo sí me voy a quejar. Yo sé que ustedes me han hecho mucha presión de quién se ganó el iPad. Yo he hablado con Luis ya tres veces en cuatro días. Hoy la vamos a recoger. Y me dice, hoy, hoy, y no se hace nada. Yo, desde hoy, me deslindo de toda responsabilidad. Si usted tiene que quejarse, ahí le pasa el número de teléfono de Luis para que le llame, le mande textos, le salude a su mamá, se lo recuerde, diga lo que le tenga que decir. Yo no puedo más con Luis. Luis es muy decidioso. Mañana, mañana y mañana no va a llegar. Yo ya me cansé de decirle... Tengo que pagar tus palabras. Que la gente está esperando y Luis no cumple nada. ¿Cómo no? Luis es muy decidioso. Muy decidioso. No es cierto. Sí. Come y come pancakes, ahí nomás creciendo la barriga. Te queremos, baby, te queremos. I'll do it today. Que vamos a despertar de dormir. Toda la tarde. A dormir. ¿Con cuántos nos dormimos, baby? No. Las tres horas, ¿no? Son las ocho y media. Eso irme a dormir a las tres y media de la mañana no funciona. Yo sé que no. La falta de sueño. Me afecta tanto. Me envejece a la gente. Físicamente. Mentalmente. Tiene que terminar un par de cosas, pero... Una noche a las tres, esta noche a las tres y media de la mañana. Muy mal. Pero llega un punto que dice, ay cajón, ya parale. Sí, ya parale. Nuestro plan era conseguir un iPad. Pero pues nos dormimos. Así que ahorita vamos a... Abrimos los ojos. Vámonos a Best Buy. Y cierran en 20 minutos. No les garantizo nada hoy. Pero vamos a hacer la lucha. ¿Verdad, baby? Que lo logramos. No vamos a ver color porque quiero que sea sorpresa, ¿verdad? Sí, todavía llegó el iPad. Ya lo miraron. Acá está. Finalmente lo conseguimos en... 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 En Best Buy. Les habíamos prometido... ¿Les digo? Un iPad mini, ¿se acuerdan? La mini. Pero... Pues Luis dijo al final, pues ¿sabes qué? Agarremos de la grande para que se luzca. Y compramos una grande. Una de tamaño regular, pues. Así de que... Pam, pam, pam. Mañana domingo se va a hacer el sorteo. Esta noche yo voy a... A poner todos los nombres de todos los que votaron. Todos sus registros los voy a poner listos. Para mañana hacer un video dedicado. Para regalar el iPad. Luis va a ser el maestro de ceremonias. Yo solo me voy a limitar a... A recibir órdenes. No voy a hablar. Y pues sí, ya mañana. Pero ya está aquí finalmente. Pam, 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 pam. Así que esperemos mañana. Ahora yo creo que Luis va a llevar a los niños a caminar. Y yo me voy a sentar a comerme mi ice cream. Me compré un helado. Un helado de leche de almendras. Venden uno de leche de soya. Y uno de leche de cashews. ¿Cómo se llaman los cashews en español? Son un tipo de almendras, pero cashews. ¿Cómo se llamarán cashews? Mmm. ¿Cachuelas? A ver si te digas. Unos cashews. Ahorita vamos a que no los busquen. Y... Y pues sí. Este está rico. Este es de sabor vainilla con leche de almendras. Y luego, en esa área nos encontramos una tienda que se llama Sprouts. No van a creer. Perros calientes. Se llama anacardos. Vegetales. Vegetarianos. O sea, son de... Hechos... No tienen ni maíz. No tienen ni carne. Son vegetarianos. Libres de colesterol. No lo puedo creer. Me muero por probarlos mañana. Anácaros. Los cashews se llaman anácaros. 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 Anácaros, perdón. Y son estos. Vean. Esas cositas así raras. Anácaros, cashews. Anácaros. Anácaros. Leche de anácaros. Leche de aná... Qué raro. Leche de anácaros. Pues así la cosa. Ya puedo dormir a gusto porque ya tenemos iPad para sortear mañana domingo. Todo. Y seguramente... El lunes ya estará... Mmm... El video de sorteo. Yo estoy agarrando más del papel. Ridículo. No tengo madre. No olvides de espíritu. Hay que terminar el vlog ya contentos y felices. Ándale. ¿Vas a ir conmigo? Seguimos felices a caminar. A lo mejor. Si te portas bien. Ok. Good night everybody. Mañana se muda a Ripa. Ok. ¿Quién quiere al pajarito loco? Ay Liz, a Luis no le gusta que le den amor. No le gusta que le den cariño. No le gusta que le den afección. Afección. Adiós. ¿En serio?